Muy buenas noches amigos de la neta noticias. Regresamos de una navidad que nos dejó un recalentado más pues un poquito más moral que físico, una cruda que continúa hasta el día de hoy amigos. Y efectivamente vamos a darles una recapitulación de las noticias que movieron a México y no precisamente por ser buenas nuevas. Yo soy Meme Jamel y acompáñenme a recapitular las noticias que fueron tendencia este dos mil diecisiete, que alertaron a nuestros oídos y que efectivamente pues lo bueno no cuenta y es que no hay realmente nada bueno que contar. Aquí en la neta noticias vamos a comenzar con las noticias de septiembre. Y comenzamos con los sismos. Efectivamente, el siete de septiembre se registró un sismo que sacudió a las entidades de Chiapas y Oaxaca. Un sismo que fue catalogado como terremoto de ocho punto dos grados. Este sismo dejó afectaciones por más de cincuenta y ocho mil viviendas, por más de cincuenta y ocho mil en total. Después de este sismo, una semana después, el diecinueve de septiembre, como un buen karma, nos vino a dar una cachetada. ¿Qué ocurrió? Un sismo con una densidad menor, con una magnitud de siete punto uno en la escala de Richter, pero fue catalogado como más cruel. Efectivamente, este sismo dejó más de cuatrocientos setenta y un víctimas mortales. Pero no solo eso, sino que este sismo también destapó una cloaca que hasta el día de hoy no se ha podido cerrar. Este sismo para el diecinueve de septiembre, efectivamente, se dejaron más de diez mil inmuebles afectados. De estos inmuebles, gran parte fue afectada en la Ciudad de México. Gran cantidad de los muertos efectivamente se dieron en la Ciudad de México. Y encima de todo esto, hubo apoyo internacional. Así es, señores, hubo un apoyo internacional en donde, pues, nos mandaron rescatistas, nos mandaron apoyo y nos mandaron dinero. Sí, señores. Nos mandaron más de cincuenta y tres millones de dólares que hasta este momento no sabemos en dónde están. Bienvenidos a México. No sabemos en dónde están, porque el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Mitcuribeña, actualmente precandidato del PRI a la presidencia de la república, simplemente y sencillamente dijo que no, pues Hacienda no tenía registro de dónde estaba ese dinero, nadie sabe dónde está el dinero, estos cincuenta y tres millones de dólares que fueron donados por organizaciones internacionales por artistas y por gobiernos a nivel internacional, no sabemos en dónde están. No han llegado a México, no están aquí, que si pasaron por acá, que si pasaron por acá, valga la redundancia, amigos, ustedes lo saben, nos volvieron a madrugar. Ese dinero, en principio, iba a ser registrado por las asociaciones civiles. Ellos son los encargados o eran los encargados de entregar el recurso, pero iban a estar vigilados por los gobiernos federales para que, pues, se asegurara que este recurso llegara a quien tenía que llegar. Pero aquí hay un problemita un poquito más grave que esto. Entre estos escándalos del dinero no ha llegado, si ha llegado o no ha llegado, pues secretarías como la de relaciones exteriores, pues hizo dos comunicados en donde había recibido dinero, pero después aclararon y dijeron que no, nunca llegó a este dinero. Esto es gran parte del margen que los sismos de septiembre nos dejaron. Muerte. Esto es lo que pasó a gran escala. Hubo muertos, señores, y los mexicanos que hicimos apoyar. Sí, señores, los mexicanos, como buenos mexicanos que somos, sí salimos, tomamos mano con mano, ciudadano con ciudadano, y salimos a las calles. Nos fuimos a apoyar, dando víveres y hasta usando nuestras manos para sacar piedra por piedra, y sacar así al último cuerpo humano o animal de las, pues, de todo lo que había caído, de estas, de esta tragedia que ocurrió en México. El problema que también surgió acá es que, pues, como les decía, hubo una cloaca, una cloaca que se destapó de una forma bastante particular. Casos como el del colegio Enrique Refsamen, nos hicieron ver que México, esta cara del México que no todos quieren ver, esta cara del México que está en las calles, un México que particularmente ha enseñado una cara que queríamos que se mantuviera escondida. Esa cara en donde, por ejemplo, en la delegación Tlalpan, con el colegio Enrique Refsamen, se ocurrieron unas cuantitas particularidades, llámese, obstaculización, o llámese, le doy permisos a quien quiera porque así es México, y no verifico que las obras están bien hechas. Casos como el de colegio Enrique Refsamen o el de Álvaro Obregón 286 nos marcaron en la historia como la realidad del México que vivimos. Ambas obras, como muchas otras de las que se cayeron en la Ciudad de México, estaban avaladas por las entidades y las instituciones competentes. Ambas, en estos casos, se habían declarado o habían sido avaladas una por la delegación Tlalpan, que ahorita estaba encargada de Claudia Sheinbaum, misma que también ya renunció a su cargo, ¿verdad? Estas ambas entidades, este particular caso, nos dejó claro que con dinero baila el perro, literalmente, porque siguen sin estar claras las cosas. Claudia Refsamen, efectivamente, ya renunció a su cargo. ¿Y qué hay de los niños? Las escuelas en particular. Pues, al menos, UNICEF nos ha dado hace seis días la nota donde tres mil niños siguen sin regresar a clases. Y eso que cuando Nuño, antes de que se saliera de la Secretaría de Educación Pública, había declarado que la reconstrucción de las escuelas se encontraba en un 60%, más de la mitad. Estos niños siguen en las calles, siguen sin estar en las escuelas. Esto es lo que los sismos nos dejó. Otra cosa que nos dejan y otra cosa muy particular que van a querer que tú y que yo y que todos olvidemos aquí en México, es la ley Mordaza. Bienvenidos a México. Ley Mordaza, esta ley se catalogó como ley Mordaza o ley antimeme, porque fue una reforma al artículo 1916 bis del Código Civil. ¿Qué plantea esta ley? Bueno, ¿qué plantea esta reforma? ¿Una censura? ¿Plantea quizás una forma de callar a los periodistas? Pues, no tanto. Esta reforma, en una forma muy textual, y se los recito de esta manera. Dice que estarán sujetos a la reparación de daño moral, de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento, y por lo tanto, las conductas descritas se consideran como hechos ilícitos, el que comunique a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien. Creo que queda claro por qué la bautizamos como ley Mordaza o ley antimeme. El margen de esta ley, en contexto, ampara a los periodistas, porque dice que, pues, quien ejerce su opinión, crítica, expresión o información, en términos y con las limitaciones de los artículos sexto y séptimo de la constitución, no estará obligado a reparar el daño moral. Esta ley se justifica en un ámbito o en un medio en donde, si tú le mandas tu nude a tu novio y tu novio la publica, esta ley te ampara. Es para esto que fue creada, o así al menos la justifican sus creadores, los panistas. Dicen que esta ley va a proteger a cualquier persona de que pueda causarle una deshonra o que su honor pueda ser perjudicado por una imagen o video que pueda circular a través de redes sociales. Y está bien. El problema es que los vacíos legales que tiene esta ley también pueden dar pie a que cualquier diputado o cualquier persona a la que le hagas un meme, que le subas un video de algo que es cierto, pero que está causándole deshonra, te vaya y te perjudique y te ponga una demanda. Eso es lo que está pasando y eso es lo que nos preocupa, porque como estamos en México, no me dejarán mentir. Vivimos en un país en donde las leyes son interpretadas al mejor postor. El que más varo tenga es el que mejor la va a hacer. Y estamos en un México donde ustedes y nosotros vivimos bajo el yugo de estas leyes, así que no me vengan con que es que no es cierto, señores, esta ley es para el beneficio de los ciudadanos porque que se los crea su abuelita. Yo no me la compro y los ciudadanos efectivamente no nos las compramos tan fácil. Esta es una ley que pues sí, en contexto está bien planteada, claro, por supuesto es necesaria, sí, por supuesto, pero no era indispensable, señores diputados, no era indispensable que en estos momentos, en pleno año electoral, en pleno proceso, en plena pre-campaña, ustedes decidieran que era importante pues aprobar esta ley, una ley mordaza que en contexto, como ustedes pueden ver, amigos míos, es una ley que pues no estaba en la agenda política. Hoy nuestros diputados se largaron a sus casas con más de novecientos mil pesos. ¿Por qué se fueron con tanto dinero, señores? Porque se fueron con su aguinaldo, su bono y su fondo de ahorro. Bravo México, estamos cada vez mejor. Se fueron con este dinero porque como bien ustedes saben, ellos ya no van a regresar, así que gracias diputados por aprobar lo que no nos interesa. Otra cosa que estoy segura que van a querer que se les olvide, pero aquí en la neta noticia se los vamos a recordar. Por lo tanto, ustedes siganlo compartiendo, es la controversia que se dio entre los casos de Uber y Cabify. Sí, señores, vamos a recordar tristemente noticias que a los mexicanos nos dieron de qué hablar y no sólo nos dieron de qué hablar, sino que nos dieron de qué quejarnos. Un México en donde la inseguridad tocó las puertas de un chofer. Mismo chofer que el día de mañana puede llegar a tu casa por ti y puede ser tu verdugo. Se puede convertir en tu asesino. Así, sin más. Estos casos nos remotan al caso de Mara Castilla o Mariana Fernanda. Ambos se vivieron en el estado de Puebla, pero hay que recordar que la Ciudad de México, el estado de México y efectivamente Puebla son la sede de este tipo de situaciones en donde ustedes y yo estamos expuestos a que cualquier chofer que pertenezca a estos grupos nos pueda matar. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades? Bueno, a respuesta de estos actos o de estos hechos decidieron que había que regular los servicios de Uber y Cabify. Sí, sin más. En este tipo de situaciones lo importante son los ciudadanos. Estamos claros con esto. En este tipo de situaciones lo que nosotros como mexicanos necesitamos es que ustedes gobiernos se pongan los pantalones y que no sólo quieran hacer leyes o hacer regulaciones para aparentar que están trabajando en pro de los ciudadanos. Según organizaciones como Semáforo Delictivo, este tipo de situaciones se dieron porque pequeños grupos delictivos empezaron a autoemplear en servicios como Uber y Cabify a modo de acceder de forma más fácil y sencilla a las víctimas. Casual. Y esto también lo hicieron en un margen en donde ustedes y nosotros estamos expuestos al 100%. Como les decía, evidentemente la solución no estaba en la regulación, pero sí marca una tendencia, sí está marcando una diferencia porque la delincuencia organizada hoy tiene un candado más y es que cualquier persona que se quiera emplear como Uber o Cabify debe de acreditar exámenes, debe de acreditar antecedentes no penales y efectivamente debe de pasar exámenes de control. Si esto no les gusta señores, discúlpenme, pero regúlense. Eso es lo que tenemos que decir sobre el caso de Uber y Cabify. No se les olvide. ¿Qué más tenemos por acá en esta cosecha de noticias que estoy segura que se las van a olvidar? Las pre-campañas, señores. Es hora de hablar de los candidatos a la silla presidencial del 2018. ¿Qué está pasando en México? Tenemos un contexto político, económico y social roto. Tenemos una crisis que no quiere ser declarada porque nadie quiere tomar el peso político de declarar el Estado mexicano en crisis, pero tenemos a distintos personajes que hoy estarán haciendo pre-campañas mismas que resultan estúpidas porque estas pre-campañas son de yo contra yo, o sea. Bueno, la verdad es que a los que está